Quería contarte que Ruidos Molestos es una de las problemáticas que nosotros tratamos en cada una de las 10 delegaciones de la ciudad de Posada, donde tenemos equipos conformados por mediadores, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, para abordar distintos tipos de problemática entre los vecinos en forma integral. Como te decía, fuera del aire, tanto filtración, medianería, ruidos molestos, basura, uso de espacio común, son los problemas más comunes que recibimos quejas, requerimientos de los vecinos de Posada. Ahora, en lo que tiene que ver específicamente con Ruidos Molestos, te juro que sé en forma pública por el hecho de que los vecinos se han quejado de un boliche que queda acá cerca del barrio, pero específicamente no hemos tenido nosotros un pedido para actuar desde nuestra Dirección General de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. Dentro del espectro de servicios que ofrecemos, uno de ellos es la mediación comunitaria, la otra es la facilitación de mesas de diálogo y por supuesto también tenemos la negociación de distintos conflictos para lograr un acuerdo entre las partes que después, obviamente, hacemos el seguimiento para que se cumpla efectivamente lo que han firmado los vecinos. Específicamente en Ruidos Molestos, siempre hemos tenido requerimientos en la época de estudiantina para armar cronogramas en donde los chicos vayan a tocar y un cronograma específico donde se establecen también las horas que los chicos van a practicar. Salvo eso, no hemos tenido pedidos para iniciar procesos de diálogo por otros Ruidos Molestos que se han denunciado. En este caso, usted contaba, si tienen intervención, se hace primero un seguimiento, un trabajo primero de tratar de acercar a las partes y en caso de que no se cumpla después el acuerdo o lo que sea que se resuelva entre las partes, supongamos un ejemplo, en este caso entre Boliche y los vecinos que viven cerca, ¿siguen actuando ustedes? ¿Ya interviene otra área? ¿Hay sanciones? ¿Cómo es el sistema? Mira, específicamente el tema es así. Si hay un conflicto en particular, lo que primero hacemos desde nuestra dirección es un mapeo de actores para que nadie quede afuera de la mesa de diálogo. Muchas veces cuando tratamos distintos tipos de conflictos, se llega a un acuerdo rápido que es ficticio porque después no se cumple, porque faltaba una de las partes importantes, una pata importante dentro del conflicto. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es que ante todo conflicto hay una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad esencial para que las partes puedan hablar de lo que les pasa. Específicamente en lo que tiene que ver con ruido molesto y en el ejemplo que vos diste, los vecinos tienen que acercarse a la delegación que por domicilio les corresponda y pedir una mesa de diálogo, la conformación de una mesa de diálogo. Después el mapeo de actores nosotros invitamos a todas las partes que en forma voluntaria se acerquen en un día que ponemos que todos estén de acuerdo para sentarnos a hablar sobre lo que les pasa, sobre el conflicto en común. Y posteriormente de esa conformación de mesa de diálogo y en donde estén todas las partes y se pueda hablar y se pueda llegar a un acuerdo o no, cada uno tiene que tomar diferentes caminos. Nosotros para eso también tenemos un equipo de abogados que le asesora a cada una de las partes para decirles cuáles son los derechos de cada uno. Estos son procesos los que nosotros ofrecemos diariamente en cada una de las delegaciones, son procesos voluntarios. Si no hay voluntariedad de las partes, obviamente cada uno después tiene que elegir el camino legal que corresponde para tutelar el derecho de cada uno. En este caso, también hay una línea telefónica donde la gente, por cualquier circunstancia, vamos a salir un poco de estos ejemplos, en alguna fiesta privada, esas circunstancias, días entre semanas, situaciones que se ven particularmente, hay una línea para que la gente pueda denunciar, digamos. Estamos hablando de ruidos molestos. Sí, nuestros procesos no son denunciativos, son voluntarios. Pero sí, la municipalidad también ha establecido un 0800 para que pueda llamar y quejarse o denunciar ruidos molestos. En ese caso, hay una dirección de inspección y control del municipio que se apersona al lugar y, bueno, hace el contralor de esos ruidos molestos para determinar si pasa o no el decibel permitido. ¿No con la policía como se hacía antes o sí? No, no, no. Esto es de una dirección dentro del municipio que hace la inspección de lo que se denuncia a través del teléfono o en forma personal en la municipalidad. Pero eso no tiene nada que ver con el proceso que nosotros ofrecemos en las distintas delegaciones, que es un proceso voluntario. Eso sí, ya es una denuncia y se lo hace por medio telefónico, en forma personal y va a la dirección de inspección y servicio del municipio que está dentro de la Secretaría de Gobierno, para hacer el contralor y la verificación de esa denuncia. En ese caso que se esté incumpliendo con lo establecido, por ejemplo, una música con volumen más alto de lo permitido, en un lugar por ahí no habilitado o en una fiesta que no esté en regla, se le dice a la persona, a los dueños de casa, en el caso de que lo bajen, bajen la música, esas cosas, y se vuelva a reintererar. ¿Ahí sí puede tener intervención la policía o cómo es? No, no, en ese caso lo que... Estamos hablando de un caso, por ejemplo, de plena madrugada, digamos, que no es tan fácil hacer un trámite administrativo, me refiero a eso. Sí, en ese caso, en principio, estimo yo, porque no es mi área, pero sí sé que se hace un apercibimiento previo al vecino para que, o a la entidad, o al boliche, etcétera, etcétera, para que baje el volumen o el decibel se ponga al corriente de lo que es la reglamentación. Primero el apercibimiento y después la multa, directamente, y esa multa después se ejecuta en el tribunal. Así que tiene un proceso, en ese caso final, parecido a una multa de tránsito. Lo último para agradecerle, en este caso, en estos años que ya llegan, digamos, con la dirección, digamos, cuál es el balance que puede hacer, cuál es el, digamos, el resumen de su trabajo, si ha mejorado, ha permitido mejorar mucho esta cuestión en la ciudad. Sí, la verdad que nosotros estamos orgullosos del trabajo que hace cuatro años venimos haciendo desde el municipio de Posada. Esta es una dirección general que es nueva, una dirección que dentro de esta gestión de Joaquín Lozada hemos instalado. Y así como te digo, hemos estado trabajando muchísimo en lo que tiene que ver con el trabajo en campo, dentro de cada uno de los barrios de la ciudad de Posada, a través de las delegaciones. Y para eso el trabajo de los delegados es fundamental, con los equipos nuestros de trabajo. ¿Bajaron los reclamos, digamos? Sí, sí, no, aumentaron. Pero eso quiere decir que se ha visibilizado muchísimo nuestro trabajo. Y enhorabuena, más del 80% de los vecinos de la ciudad de Posada que se sientan alrededor de una mesa de diálogo, pueden solucionar el conflicto que tienen en común. Y eso pacifica muchísimo las relaciones interpersonales, muchísimo. Y hace que los vecinos que tengan problemas ya sea de filtración, de mediación, de basura, de uso de espacio común, no vaya la policía a hacer la denuncia, o no vaya o no recurra al juzgado a hacer una acción judicial. Y recorra a nosotros para que en forma pacífica y por medio del diálogo, fíjate vos lo importante de la tarea, podamos solucionar un conflicto que tienen los vecinos en común. Usted decía ruido molesto, digamos, lo más, como un eje central, arriba y después, ¿qué otros inconvenientes hay? O sea... Vos sabés que dentro de las distintas problemáticas que atendemos diariamente, ruido molesto no es lo principal. Sí te puedo decir que miganería, filtración, uso de espacio común, basura, son temas que realmente están por arriba de ruido molesto. Ruido molesto, nosotros tenemos requerimiento en la época de estudiantina. Específicamente con este tema que salió ahora a la luz por los medios públicos, la verdad, no hemos tenido nosotros contacto porque no han recurrido a nosotros. Insisto que estos procesos que nosotros ofrecemos diariamente en cada una de las delegaciones de la ciudad de Posadas pacifican las relaciones interpersonales y en un altísimo porcentaje se solucionan.